La Bahía de la Concha, en San Sebastián. Su paseo es un popular lugar de encuentro de locales y turistas. Su excelente gastronomía no se reduce a los restaurantes con estrella Michelin. Los pinchos, las típicas tapas vascas, frías o calientes, presiden las barras de los bares en el casco antiguo. En esta ciudad vive una de las pocas cocineras con tres estrellas Michelin. Elena Arzac, junto a su padre Juan Mari, regenta el restaurante Arzac. Destaca el enorme contraste entre la modesta fachada y el compromiso incondicional con la innovación culinaria. Elena Arzac está considerada una de las mejores cocineras del mundo. Cuando tu familia se ha dedicado a la hostelería, el tema más importante siempre ha sido la hostelería, la cocina en casa. Yo la primera vez que probé una naranja china tenía siete años, la primera vez que probé una trufa tenía ocho o siete por ahí. Entonces, para mí es como estar en casa. La historia del restaurante es al mismo tiempo la historia de la familia Arzac. Esta es a la cuarta generación que dirige el establecimiento. Elena Arzac, nacida en 1969, trabajó en algunos de los más prestigiosos restaurantes de Europa, tras terminar sus estudios en la Escuela de Hostelería de Lucerna. Pero su padre, Juan Mari Arzac, quien en los años 70 revolucionó la cocina vasca, es quien más la ha influido. Desde 1989, ostenta tres estrellas Michelin. La cocina de los Arzac siempre es descrita como innovadora y creativa. La cocina de Arzac es una cocina que tiene las raíces vascas. No quiere decir que se hagan igual, o sea, de presencia y de gusto y de todo eso, como los platos tradicionales. Pero todo viene del mismo sitio, tenemos que tener las raíces. Y luego, es una cocina de creatividad, es una cocina de evolución, es una cocina de vanguardia y es una cocina muy de la tierra. En la planta superior del restaurante se encuentra el laboratorio, como ellos lo llaman. Esta sala climatizada alberga más de 900 ingredientes y aromas del mundo entero. Todos los días el equipo del Arzac prueba nuevas composiciones. Cada año surgen así 50 nuevos platos. Elena Arzac viene aquí en busca de inspiración o cuando quiere ponerle el punto final a un plato. Esto es una referencia, es como una especie de, por llamarlo de alguna manera, de banco de ideas. Porque son ingredientes que no te quieres deshacer de ellos, pero que los necesitas para archivarlos en la memoria y para volverlos a utilizar. La cocina vasca está muy marcada por la cercanía del mar. Hay platos de pescado o marisco en muchas variaciones. Elena Arzac utiliza sobre todo los productos regionales de temporada. A la chef le parece fundamental elegir personalmente los ingredientes de sus platos. En San Sebastián es muy conocida y en el mercado la gente la reconoce y le habla. Después de comprar, Elena Arzac hace una parada en Gambara. Está en el casco antiguo y es famoso por sus pinchos. Bueno, este pincho se llama changurro la donostierra y aquí, bueno, están especializados y para mí es el mejor de la zona. Es una tartaleta, la base, y luego está hecho a base de verdura cochada y de changurro que es cangrejo, bueno, centollo, ¿no? Impresionante. Yo me voy a comer uno. ¡Qué bueno! Para Elena Arzac, cocinar más que una profesión es una vocación. A menudo se queda hasta la madrugada en el restaurante. El Arzac y San Sebastián son su vida. Bueno, pues yo creo que yo nací en San Sebastián, estuve hasta los 18 años viviendo en San Sebastián y claro, es mi tierra, ¿no? Y tengo mi familia, son mis raíces y a mí siempre me ha encantado San Sebastián. Este año estuve seis años fuera, pero al final yo quería volver a mis raíces, ¿no? Elena Arzac cultiva sus raíces culinarias, muy unidas al plácido estilo de vida de los vascos.